Yo yo, Ambro, un grupo de chino, esta es la maestra de Chinnale Y si tú estás a la calle, XS, ¿qué te veo? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Puedo ver que hay ellas? ¡Qué es eso! ¡Tranos! ¿Tranos sonidos? ¿No? ¡Qué es eso! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ah la lista de la gente salga acá ahora el el ah 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 como la gente la gente se llama el otro es es el 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!